En los últimos tiempos, y cada vez con más frecuencia, estoy escuchando temas referentes al derecho a reparar, al derecho a la reparación. Lo oigo en distintos podcasts, también lo estoy oyendo en la televisión y en distintos medios, y la verdad es que me está llamando mucha atención. Probablemente todo esto tenga relación con que el año pasado, en noviembre de 2020 en concreto, se aprobara una normativa a nivel europeo y que entró en vigor este año, en marzo de 2021, referente precisamente a esto, al derecho a reparar, al derecho a la reparación. Según le he leído, se trata de una normativa que se fundamenta en la necesidad de potenciar la sostenibilidad. Y precisamente de esto te quiero hablar, no solamente sobre el derecho a reparar, sino sobre la situación, sobre el modelo en que nos encontramos sumergidos, tanto empresas como consumidores. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 29999, un podcast sobre Linux y OpenSource. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy verso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía, el podcast de hoy es un podcast un poco distinto a los que normalmente hago y al final, pues como estamos en estos meses de verano, en estos meses donde muchos nos tomamos vacaciones o algunos se toman vacaciones, vaya, la cuestión era pues hacer algunos que no te lleven directamente a abrir tu portátil, abrir tu ordenador, abrir tu Raspberry, conectarte a tu VPS y empezar a hacer operaciones. Cuestión que tu pareja puede ver con malos ojos y al final tampoco quiero enemistarme con tu pareja ni con tu tiempo libre. Al final, como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, hay un tiempo para todo. Un tiempo para la diversión, un tiempo para la amistad, un tiempo para los estudios. Siempre recalcaba el tema de un tiempo para los estudios. Bueno, como te decía, el objetivo del podcast de hoy es hablarte un poco sobre el derecho a reparar y no solamente el objetivo del podcast de hoy sino también la semana próxima pues traeré a alguien que nos va a abrir un poco más los ojos o por lo menos que nos va o que nos puede indicar hacia dónde puede ir esto o el sentido que tiene tanto el derecho a reparar como sobre todo yo creo que también nos preocupa el derecho a poder ampliar nuestros dispositivos porque al final es un tema de sostenibilidad. La cuestión es que cada vez que escucho todo esto del derecho a reparar, cada vez que oigo sobre el derecho a la reparación pues me planteo muchas cosas. Me planteo cómo hemos llegado a este modelo, cómo hemos llegado a esta situación en la que pues cada vez compramos más dispositivos y cada vez estos dispositivos pues primero son más difíciles de reparar o incluso son imposibles de reparar y no solamente es esto sino que además son imposibles de ampliar o son muy difíciles de ampliar. A esto me remito al episodio del podcast en el que conté cómo había cambiado el disco duro en el podcast del amigo informático y lo que me costó. Pero ya no me refiero a que me costara sino a que en algunas situaciones es imposible. Por ejemplo cuando la memoria RAM está soldada físicamente a la placa. Esto pues hace imposible o dificulta muchísimo la posibilidad de ampliar la memoria RAM o incluso de sustituirla. Un poquito antes de meterme en harina, antes de llegar al tema de las conclusiones, antes de contarte qué es lo que pienso yo de todo esto pues quería darte un poquito de background, quería ir un poco hacia atrás, quería ver de dónde nace todo esto. Y haciendo un poco de investigación me he dado cuenta o he averiguado que todo esto surge en Estados Unidos y en concreto en 2012 en el estado de Massachusetts, que si no me he equivocado cuando lo he leído resulta que en ese estado cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos pueden presentar sus propias iniciativas de ley y una vez pues pasados los trámites correspondientes se aprueban o se deniegan según sea el caso. Pero es muy interesante y en este sentido es donde surge todo el tema este del derecho a reparar y es porque básicamente en Estados Unidos y no sé exactamente qué marcas y qué modelos y en concreto todo referente al tema de la automoción pues la posibilidad de reparar un vehículo pues básicamente hasta el 2012 era algo relativamente bueno hasta el 2012 y supongo que posteriormente también hasta después de la aprobación de la ley y todo esto pues era realmente difícil reparar un coche que no fuera en un concesionario oficial o en entiendo que en la fábrica o en o en el fabricante el que pudiera hacer todo este tipo de reparaciones. Claro esto es una verdadera locura esto es una verdadera locura yo creo que en este país por lo menos en lo que se refiere a España y supongo que en otros países también de Latinoamérica etcétera etcétera pues esto no es así por lo menos yo lo que conozco en España entiendo que y por lo que he vivido yo pues mientras si mientras tienes la garantía del fabricante pues estás obligado a llevarlo al fabricante dentro de lo que cabe pero en cualquier momento tú lo puedes llevar a cualquier otro sitio. En Estados Unidos la situación no era exactamente así la situación es que no había información no había documentación relativa a todo lo que es el motor a todo lo que es el vehículo con lo cual estabas atados de pies y manos no podías llevarlo a un concesión a un taller cualquiera porque no sabían exactamente cómo había que repararlo y claro esto es realmente una locura porque básicamente es algo monopolístico totalmente si te compras un coche de un fabricante concreto pues solamente lo va a poder reparar ese fabricante no puede llevarlo a reparar a cualquier sitio y es una locura total que como te decía pues en Massachusetts los ciudadanos decidieron atacar esto de golpe a atacar esto de tajo presentaron una iniciativa de ley y se aprobó posteriormente ahora en 2020 ha surgido algo pues un poco similar o sea ha sido necesario realizar una ampliación de esta ley porque había traspasado la parte de digamos la parte del hardware a la parte del software en el sentido de que como tú bien sabes hoy por hoy todos los coches cada vez están más informatizados cada vez ese cerebro electrónico ese cerebro que controla todo lo que sucede en tu en tu ordenador es más inteligente bueno más inteligente dentro de lo que cabe quiere decir que al final lo que hace es cada vez recopila más información cada vez recopila más datos y todos esos datos se guardan en ese procesador del equipo que sucede bueno pues sucede lo de siempre sucede lo que lo que viene a suceder en todo lo que son las industrias que tienen una mentalidad por relativamente corta una mentalidad que no va más allá del como te digo yo pues básicamente lo que le pasa a todos los políticos que solamente piensan en el corto plazo pues hay muchos fabricantes que les pasa exactamente lo mismo que no piensan en el cliente sino que piensan únicamente en el corto plazo y en el corto plazo es pensar en un en un protocolo de comunicación entre todos sus dispositivos un protocolo de su de su procesador que solamente está a su disposición no es un protocolo estándar y digo que esto es una mentalidad cerrada una mentalidad corto plazista en el sentido de que en un futuro tu empresa la empresa esa probablemente desaparezca como han desaparecido otras y aparezcan otras o simplemente pues te obligan porque tarde o temprano te van a obligar a que tu protocolo sea abierto porque es lo mejor para ti y para todos para el fabricante es lo mejor aunque piense que no aunque piense que teniendo un protocolo cerrado puede atar más al usuario no es así el usuario cuando las cosas no le funcionan cambia y punto bueno esto te quería comentar más adelante me he adelantado porque me empezaba a emocionar pero respecto a esto bueno una vez ya conoces un poco el trasfondo en la parte de eeuu pasamos a la parte de europa y cómo ha surgido esto en europa pues básicamente en europa lo que han hecho ha sido 10 años después prácticamente llevarlo al tema de la sostenibilidad y yo no lo veo tanto del tema de la sostenibilidad como en el caso de eeuu porque en el caso de eeuu es un una pelea del usuario en favor de sus propios derechos en favor de que no haya un abuso dominante de alguien aquí en la en europa lo ven como o se ha planteado como algo de sostenibilidad sí evidentemente de sostenibilidad es pero por lo que contaré más por el lado de la ampliación que por el lado del mantenimiento un ordenador hoy en día no tiene tanto problema de sostener no tiene tanto problema de de la sostenibilidad sino más bien de la imposibilidad de ampliar cada vez surgen ordenadores cada vez más potentes procesadores más potentes mucha más ram y esto por culpa de la situación por culpa de la dificultad de ampliación es donde nos encontramos pero bueno sea como fuere poco a poco en europa vamos amoldándonos o vámonos acoplándonos a lo que sucede en eeuu ya sea que la hayan llamado ley de sostenibilidad como si hubieran llamado ley del usuario para como lo llamaron allí que no recuerdo haber el derecho a reparar bueno pues ya tenemos algo más ya tenemos la parte de eeuu y la parte de europa y ahora viene pues un poco lo que nos toca a nosotros a los tecnófilos el problema que tenemos básicamente los tecnófilos ese afán que tenemos por tener lo último de lo último de lo y en este sentido hay quien cambia de móvil prácticamente todos los años o incluso varias veces al año y lo mismo sucede con los ordenadores bueno con los ordenadores no tanto porque antes costaban pues o sea básicamente eran algo caro pero es que hoy por hoy un móvil un móvil de gama alta puede llegar a valer pues tanto o más que un ordenador dependiendo del ordenador que te quieras comprar o sea que esto es algo pues bueno no sé qué quiero decir que al final conseguimos que nuestros ordenadores duren más tiempo que lo que dura un móvil o que lo que hacemos que un móvil dure y esto es un problema es un problema porque al final qué sentido tiene que cada año cada dos años nos cambiamos el móvil no tiene ningún sentido o incluso el ordenador claro con el ordenador pasa una cosa y supongo que con el móvil exactamente lo mismo o bueno ojo con el móvil exactamente lo mismo que es el avance de los determinados del software de manera que cada vez va surgiendo un software que es más complejo de manejar que necesita de más recursos y esos recursos pues quién los tiene que ofrecer pues los tiene que ofrecer ni más ni menos que el ordenador si el ordenador se ha quedado bajo de recursos o el ordenador con ese nuevo software no puede pues tienes que ampliarlo esto viene sucediendo con determinado software de determinadas marcas pero hay soluciones para paliar este problema es decir la ausencia programada en linux por ejemplo realmente existe yo creo que no pero bueno esto también habrá que preguntárselo sin que lo sepa a nuestro al próximo contertulio que vendrá pero como te digo aquí en este caso el problema es más nuestro es más del usuario del tecnófilo que de las empresas al final queremos tener lo último lo último de lo último y empujamos a que las empresas cada vez nos den más y más y más y no solamente esto sino que además exigimos más y más barato más y más barato más y más barato al final es un círculo vicioso porque el siguiente paso son los fabricantes en este sentido que hacen los fabricantes pues intentar primero darnos más y segundo darnos lo más económico y en qué se ha traducido esto de darnos lo más económico por una parte pues en eliminar partes del dispositivo recuerda el jack el puerto jack ya no jack ya ya no lo tienen muchos móviles por ejemplo o la micro sd incluso yo pienso que si pudieran quitar la cámara la quitarían por están en ese afán de eliminar tantas cosas como sea posible para reducir el precio del móvil creo que por ejemplo el procesador este o la opción de tener radio ya no viene en fin han ido eliminando cosas para abaratar el precio del móvil y luego por otro lado pues con objetivo con el objeto de conseguir un precio más económico pues la cadena de montaje cada vez es más eficiente en este sentido cuanto menos intervención humana haya pues más eficiente va a ser el proceso y más económico el móvil por ejemplo y en este sentido que se ha hecho pues se ha hecho el tema de soldar la ram fijar determinadas partes al dispositivo la memoria el disco todo esto se hace con objeto de reducir de abaratar costes y evidentemente esto tiene una consecuencia clara la reparación pero esto no solamente se ve reflejado en el tema de los móviles esto también ha trascendido al tema de los ordenadores los ordenadores los portátiles cada vez tienen más te ofrecen más recursos te ofrecen más posibilidades son más finos son más ligeros son más potentes y son más económicos y cómo son más económicos pues de la misma manera han conseguido hacer esto pues reduciendo puertos usb puertos hdmi reduciendo partes del dispositivo que antes no los o sea que no los utilizabas del móvil o sea del ordenador también por ejemplo han ido fijando o han ido soldando determinadas partes a la placa madre para hacerlo más económico han ido integrando diferentes elementos dentro de la misma cpu o dentro del mismo procesador para hacer todo más económico todo más rápido y que lleva esto pues un poco lo mismo que sucede con el móvil pues que hacer una reparación ahora de una memoria ram pues se ha convertido en algo imposible porque está fijada a tu ordenador y cómo lo cambias pues lo tienes muy complejo cuál es la solución bueno pues evidentemente no seré yo el que te dé la solución a todo esto esto es muy complicado esto es algo realmente complicado yo a mí lo que me gustaría sería tener un ordenador portátil ligero donde pudiera ampliar y reducir las piezas que tengo donde pudiera ampliar la memoria ram de manera ilimitada donde pudiera ampliar la memoria ram y meter distintas opciones y distintas soluciones donde pudiera cambiar incluso el procesador incluso la placa donde pudiera cambiarlo todo esto que me lleva pues a que los ordenadores habría que los portátiles por ejemplo habría que estudiarlos para que fueran de otra manera para que fueran no solamente que fueran finos sino que además fueran transportables y fueran intercambiables probablemente esto al fabricante o al ensamblador le pueda parecer bien o le pueda parecer mal y para eso voy a traer a alguien que nos va a contar si le parece bien le parece mal o hacia dónde se puede ir más que otra cosa porque yo creo que esto es todo compatible quiero decir que al final es compatible hacer las cosas ampliables hacer las cosas reparables con toda una economía quiero decir hasta ahora tú cada dos tres cuatro o cinco años te cambias de ordenador pero y si te pudieras cambiar de ordenador por lo menos de la parte de una parte del ordenador todos los años pudieras cambiar la memoria ram pero esa memoria ram no se desechara sino que pasara a un segundo mercado donde la pudiera aprovechar otra persona donde tú por circunstancias ahora necesitas 64 gigas de ram y mañana necesitas solamente 8 pues lo quitas y lo reemplazas no sé yo creo que ahí hay todo un mercado de opciones y un mercado de posibilidades pero no solamente está el mercado de opciones y posibilidades para el usuario también está el mercado de opciones y posibilidades para el ensamblador para el fabricante todo esto se tiene que complementar para que todos tengamos cabida y no solamente me refiero al tema de los ordenadores también está claro que está el tema de los móviles en el caso de los móviles la situación es prácticamente la misma o al revés una cosa ha empujado a la otra en este sentido pues sería muy interesante tener móviles que fueran sencillos de reparar que fueran ampliables o que fueran reducibles depende de las circunstancias y de las necesidades de cada uno que son cosas que se han intentado sí pero a lo mejor no se han intentado con la suficiente como diría yo con el suficiente empuje para conseguirlo porque pues básicamente por una cosa porque probablemente algo que sea ampliable mejorable es más caro que una solución como las de ahora que están perfectamente optimizadas para que el coste sea el más bajo posible con lo cual quién tiene la culpa de todo esto o quién puede ser el responsable de todo esto pues evidentemente que todos tú quieres lo mejor al precio más económico y el fabricante el ensamblador te lo quiere dar a lo mejor se trata de como te digo conjugar todas estas cosas conjugar todas estas ideas conjugar todas estas soluciones conseguir equipos realmente hermosos realmente bonitos funcionales y que sean ampliables en el tiempo y en el espacio y a todo esto hay que añadirle todo el tema del protocolo abierto que he introducido ligeramente con el tema de la información en los coches uno de los problemas actuales que hay con todo esto es el tema de la información de los protocolos los protocolos tienen que ser abiertos para que todo el mundo todos los fabricantes puedan tanto reparar como modificar como mejorar cualquier solución existente la de otro fabricante o la tuya y mientras pienses que con un protocolo cerrado va a ser mejor tu negocio estás pensando mal bueno en fin estas son mis ideas y mis cómo te diré yo lo que voy barruntando acerca de todo esto del derecho a reparar o el derecho a la reparación me gustaría que compartieras tus ideas conmigo al final pues esto es algo abierto y que y que creo que es muy interesante es muy interesante y que va a marcar pues el futuro de los años en fin nada espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en ibox o en apple podcast para dar a conocer este podcast y que llegue a más gente toda la gente tiene que disfrutar de linux tiene que saber lo que es linux y tiene que aprovecharlo al máximo porque aquí hay un mundo entero de posibilidades y tú puedes ayudarme a que mucha más gente lo conozca recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y en este sentido te recomiendo un podcast que recientemente se ha unido a la red de podcast de sospechosos habituales se trata de tecno 50 tecnología para cincuentones que lo dirige Antonio Manfredi yo he escuchado ya varios podcasts varios episodios del podcast y me parece muy pero que muy interesante así que te lo recomiendo y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que ya te lo he dicho que puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un pasado un pasado no un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor y recuerda esto de el derecho a reparar a ver qué vuelta le puedes dar tú venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves